Vámonos 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 Las viejas Vámonos 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 Cállate Vámonos Se me animo guapo, tener muerto en seco, se me animo guapo Y tú vuelvas a darme, yo te callo saco Y tú vuelvas a darme, yo te callo saco Yo te callo saco, mamá Yo te callo saco, Lulita ¡Vámonos! Ahí voy Ó joder Chibirín, chibirín Chibirín, chibirín Goviné, goviné ¡Good man, goviné, goviné! ¡Cállate, cállate, cállate! neue Hackey Iniciase, tapa o el vea Música Ay mamá, dice de Neoharra, déjame esta nena Dice de Neoharra, déjame esta nena Pa' que no fracase, por mujer y aguera Pa' que no fracase, por mujer y aguera Por mujer y aguera, ay mamá Por mujer y aguera, ay Lolita ¡Sale Colombo! Yo te digo así, tindito, me dice a mí, tindito Me importa o pa' gozar Pa' qué? Pa' gozar Dice de Neoharra, déjame esta nena 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 Los muchachos de Ñeco y Capoyo Hoy se trajeron pollo ¡Bravo!